¡Estás loca! Estuve loca por confiarte en mi vestido. ¿Sabes? Me esfuerzo para no sentirme ofendida. Debí suponer que tratarías de hacer que me viera mal. Y, ah, buena suerte con eso. Ahora sí me ofendiste. ¿Sí? Consigue tu propio vestido para el concurso. Oh, ya me adelanté. Oh, ¿y sabes qué será lo grande de ver mi cara en la portada de la revista Voz? ¡No ver la tuya! Tu cara debería estar cubierta con un costal. Vas a pagarlo, Brooks.